Bueno, estamos en los bosques de Palermo Y allá al fondo, como verán acá allá, detrás de mí Está el Planetario Lo que vamos a hacer hoy es ir a un evento que nos invitaron en el Planetario Y vamos a saber un poco más de ese hermoso lugar Bueno, nos vemos, les seguimos contando Y ese patito, qué bonito el patito, ¿no? Recién empieza el evento y nos piden ingresar Y después les vamos contando Por acá no, ¿no? Por allá Bienvenidos a descubrir lugares y actividades en la ciudad Que tu marca puede patrocinar y así llegar a muchas personas más Por ejemplo, el Teatro Colón El teatro elegido como el más importante y con mejor acústica del mundo ¿Te imaginaste a tu marca allí? El Teatro Colón recibe a más de 400.000 personas Y presenta más de 140 funciones por año Es un lugar único en el mundo Es un lugar único en el mundo donde tu marca puede hacerse escuchar Sobrevolando los diques de Puerto Madero Nos encontramos con el Puente de la Mujer Visitado, foteado y subido a redes por 600.000 turistas argentinos y de todo el mundo Un puente que puede llevar tu marca a otro nivel El campo de golf de la ciudad Es también un campo de golf internacional Porque además de ser visitado por más de 4.500 porteños por mes Muchos turistas recorren los 18 hoyos de verde En el medio de la ciudad Esta es la flor Floralis Una escultura de 20 metros en la Plaza Naciones Unidas Que fue donada por su autor El arquitecto argentino Eduardo Catalano Llegamos a la usina del arte Sí, esa mágica torre de ladrillos Que ves al entrar a la ciudad Cuando volvés de la costa El lugar perfecto para vincular a tu marca Con la música, las artes visuales, la danza La gastronomía y propuestas únicas Para toda la familia De manera presencial o virtual Construido en un casco histórico Con 300 años de historia El Centro Cultural Recoleta Propone un espacio vivo y participativo Para los más de 70.000 adolescentes y jóvenes Que lo visitan por mes Que apuesta a la convivencia en la diversidad Y que impulsa los movimientos artísticos del país y del mundo Desde hace más de tres décadas Y he citado por más de medio millón de personas al año Y acá nomás A unos metros Cruzando Avenida Sarmiento El zoológico Perdón, el ecoparque Un paseo familiar Donde proponemos A los 360.000 visitantes mensuales Comprender la importancia de la conservación de nuestras especies La sostenibilidad Y el medio ambiente Un lugar ideal Para que tu marca Ponga en práctica acciones de sustentabilidad E ideas afines Para ayudar a que todos hagamos de nuestra ciudad y del mundo Un lugar más amigo del medio ambiente Les mostró a los chicos Cómo iba a ser el patrocinio Que convocó a todos los que hicieron patrocinio Acabamos de ver los detalles Que tienen que ver con el patrocinio Aunque por ahí no sabían que era patrocinio Miren esto, por ejemplo Ahí tenés un ejemplo El Hotel Grillon en París Esto me sirve para contarles que Es un plan estratégico Que permite potenciar la articulación De la ciudad con el sector privado Que es el verdadero motor Del desarrollo económico y social Visibilidad y además Genera notoriedad Hay más ejemplos Vamos a ir pasando algunos Mirá este Esto es Notre Dame Ustedes se acuerdan que Se incendió una parte de Notre Dame Está en la etapa de refacción Desde hace un tiempo Y lo que ven allí son telas Pero que tienen un auspicio Tienen una marca Ahí la vemos Antes eso era una tela Que no permitía ver nada Una tela blanca O de algún color Entonces patrocinar La mantención o reparación De un edificio público Esto es Una ley sancionada Por la legislatura De la ciudad de Buenos Aires La ley 6.163 Que habilita A las empresas A hacer acciones De marketing A hacer acciones De branding A hacer activaciones En activos De la ciudad de Buenos Aires Eso es muy importante Porque es un concepto Que nace con un respaldo Y que cada patrocinio Que nosotros firmamos Con ustedes Tienen un respaldo judíico Atrás Esos activos De la ciudad de Buenos Aires Son todo lo que tenemos A disposición Que ustedes conocen Que por ahí no conocen Y que con nuestro equipo comercial Les vamos a ayudar a descubrir Ahora les voy a mostrar un ejemplo De lo que hicimos con patrocinio En lo que fuimos trabajando Hace seis meses Este es un evento De lanzamiento formal ¿Por qué? Porque nosotros sabemos El equipo es igual Que lo hacen los demás Porque tenemos una ciudad hermosa Una ciudad espectacular Que realmente Puede atraer A todas las activaciones Que ustedes quieran hacer Les muestro un ejemplo De lo que hicimos Casi el primer mes Que agarramos patrocinio Nos dijeron Y nos dijeron Bien en la Mona Jiménez A la ciudad de Buenos Aires Consigan marca Porque no lo podemos bancar Nosotros solos Así que Les voy a mostrar un ejemplo ¿Vienen? Desde Gire Decidimos patrocinar El homenaje a la Mona Que se hizo en el obelisco De la ciudad En mayo de este año Y conocí el programa A través de De una propuesta Que nos hicieron llegar Los chicos del gobierno De la ciudad A la compañía Esta fue la primera experiencia Que tuvimos De la marca Junto con el programa De patrocinio de Buenos Aires Y la experiencia Resultó excelente Fue genial Desde el momento Que decidimos Hacer este camino juntos Hasta lo que tuvo que ver En el proceso Y fue excelente En todo lo que tuvo que ver Con la puesta en marcha Y la producción Nos pasó algo muy lindo Cuando tuvimos la posibilidad De auspiciar Al homenaje de la Mona Porque nuestra marca Es popular Masiva Y familiar Y dio sus primeros pasos En Córdoba Y hacía un match perfecto Con el artista Que también es popular Masivo Familiar Y es de Córdoba El programa de patrocinio Buenos Aires Me parece excelente Resulta muy atractivo Para todas las empresas Porque hay un montón De instalaciones Eventos Y muchas opciones Más como teatros Como ferias Que yo realmente No sabía Que tenían la posibilidad De auspiciar Y poder llegar De una manera tan linda Como la posibilidad Que nos da La gente del gobierno En la ciudad La mejor activación Que pueden hacer ustedes Y a cada uno De los activos Que tenemos nosotros Por ejemplo En el recital de la Mona Hicimos publicidades Hicimos activaciones En la vía pública Mostramos productos Vieron productos Trabajamos mucho En redes sociales Todo lo que es La discusión Del evento También se hace en redes Con la marca de ustedes Entonces cada uno De nosotros Crea un producto específico Para ustedes Se firma un convenio De patrocinio Tenemos un equipo de legales Que también nos ayuda A hacer todo el convenio En menos de un mes Y se lanza El evento Entonces Cuando hablamos de activos Hablamos de eventos En la vía pública Hablamos de lugares estáticos Activos físicos De la ciudad de Buenos Aires Que ustedes conocen En toda su vida Acá está el autódromo De haber ido el autódromo El recoleta El teatro Colón Todo lo que ustedes conocen Y después también De eventos como racitales Y eventos culturales FECA es un evento espectacular Que se hizo Este año Donde celebramos el café Fueron más de 100.000 personas Y también Fueron los primeros Que nos acompañaron Con patrocinio Les voy a mostrar Un ejemplo espectacular Del campeonato federal Del asado Fueron más de 150.000 personas Cortamos La 9 de julio Se llenó de gente Se llenó de familia Y la empresa Coto Obviamente Nos acompañó Con la carne Y bueno También Y los ayudamos A salir a ofrecer ahora El bafisi La cultura en esta ciudad Es impresionante Hay artistas Para todos los gustos Y bueno Yo necesito Y me gustaría Que piensen En cómo van a poner Sus marcas En todo esto Les cuento Nuestra intención De aumentar Nuestras secciones De comunicación Es que entramos En contacto Con el equipo De patrocinio Buenos Aires Por recibir Mensualmente Más de 65.000 usuarios Y poseer Más de 550 Comis operando La terminal de Comis Es un activo estratégico Es un activo estratégico Para el transporte De personas En la ciudad Nuestro objetivo Es el de acompañar Al público Con el que trabajamos Diariamente Pero además De durante su viaje En la experiencia previa De manera que Nosotros pusimos A disposición Bancos de descanso Terminales de carga Y de esta manera Podemos abordar La experiencia de viaje De manera completa En resumen Por tratarse De una acción De alcance masivo Que promueve La eficiencia Y mejora La experiencia final Del usuario De la terminal de Comis Desde Eventobus Recomendamos El patrocinio Con la ciudad De Buenos Aires No la marcan Un evento puntual Que empieza y termina Sino que es algo Estático Y que se queda Por ejemplo Si hacen algo En la usina del arte Bueno Ustedes pueden estar Varios meses En este lugar Y que su marca Este presente Para todos los que Hacen actividades Estivaciones En la usina Y donde se hacen Desde eventos de jazz Hasta eventos para chicos Música Etcétera Etcétera Lo bueno es que nosotros Le contamos De que se trata El activo De que se trata El evento Cuanta gente va Cuál es el target Cuanta gente va Por fines de semana Se va a sorprender La cantidad de gente Que utiliza El espacio público Las activaciones Y los eventos De la ciudad de Buenos Aires Solamente En el ecoparque Van 10 mil personas Todos los fines de semana Si ese número Yo no tenía en la cabeza Van Se quedan un montón de tiempo Y claramente Necesitan activaciones Y cosas para Hacer mucho más Enriquecedor De su visita Liderado por Florencia También Diego Nos colabora muchísimo Y ese equipo Los va a ir a A llamar a ustedes A buscar Y a contarles Que tenemos disponible Y como vamos a trabajar juntos Respaldando Al equipo comercial Está un equipo de legales Que está Lo lidera Andrea y Agustina Donde lo que hacemos nosotros Es escribir Un patrocinio Que se publica Que se rubrica Y en menos de un mes Tenemos firmado Un convenio Que le da Derechos y obligaciones Pero sobre todo Un respaldo A la empresa Que quiere Hacer activaciones En la ciudad de Buenos Aires Así que Es súper importante Que ustedes sepan esto Que nosotros Vamos a llevar En todo el proceso Que a medida Que vamos avanzando Lo vamos haciendo mucho más fácil Pero que ustedes Tienen un respaldo Del equipo En cada momento Bueno, muchísimas gracias Y después Vamos a estar A la próxima Vine de Tandil Es el de yo Soy de Tandil Acaba a 400 kilómetros Vine con mi hermana Hicimos el típico recorrido ¿No? El Parque El Obelisco El Planetario Y cuando nos volvamos En el tren Bernal y yo dijimos Le hablamos a mi mamá Y le decíamos No, es el lugar Que parece ser un exprimidor Entonces para nosotros Desde que tenemos Desde que yo tengo 8 o 9 años 9 me dijo mi hermana Que tiene más memoria Esto es un exprimidor Pero ahora Este es el planetario Y estaría como ahí adentro Después volví a Buenos Aires Y a los 19 años Empecé a trabajar En una agencia de publicidad Que ya no existe más Y me sentaron atrás De un tablero Y lo que me pedían Era que piense ideas Si las ideas Se dan de gráfica Vía pública Radio Tele Alguna promo Tal vez Pasó el tiempo Y a Mente Brillante Se les ocurrió Que teníamos que generar Experiencias Con las marcas Además de darle Un mensaje unidireccional Como esos sistemas Que están ahí Entonces a Pablo del Campo Que en ese momento Tenía su agencia Del Campo Con las casas A Chensachi Se lo promete Estaría genial A él me encantaba Me encanta el tenis A mí también Por ser de tantil Y generó esto Nadal era bueno En una superficie Y Federer era bueno En otra Entonces dijo Che Con las usas Una cancha Mitad y mitad La mitad Cancha rápida La mitad El pueblo de ladrillo Y pasaba esto Jugaban Federer y Nadal Un partido El mayor Fomenor Que nunca voy a acordar Pero Para mí El primer set Lo ganó Federer Creo El segundo Lo ganó Nadal Y el tercero Dijeron que lo ganó El mejor Lo ganó Y terminó el partido Esto es la ciudad De Nueva York En la parte De Wall Street Donde ya había Un toro Muchos pareyes Ya conocen este caso Pero lo que vamos a hablar Es que hay detrás En este caso En este caso Hay un toro muy grande Que lo que simboliza Lo que significa Es la fortaleza Y la potencia Que tiene Que tienen que tener Estaba el día Que esos agentes De bolsa Que se encuentran Día a día Con ese desafío De hacer crecer Un país De los números Entonces una empresa Ante la mano De McEnerickson En Nueva York Se le ocurre poner Enfrente El toro Muy grande Con una actitud Agresiva Pero agresiva Que el post De lo positivo Esta nena Que es una mujer Pequeña Para Que la marca Que es una financiera Que está Ahora vamos a Albuanera Ponga en valor El rol De la mujer Y la mujer Del futuro Enfrentando Y todo esto Tuvo Por supuesto Mucha repercusión Mucha prensa O sea Sucedió en ese lugar Pero hay algo interesante Que queremos charlar hoy Más allá de esto Que estamos viendo acá Que lo vieron En todo el mundo Y salió prensado En muchos medios El video sigue El video es largo Hay una toma Creo que es donde se ve El toro Este es el toro Que está Enfrente de la nena Pero bueno El video es largo Y el primer punto Que nos trae Que abrimos es esto Se llamó Fairless Girl La Niña Sin Miedo La marca La agencia Como decía antes Se llama Khan Y lo hizo para la marca State Street Global Advisor Y para esto Convocaron Un artista Es una artista uruguaya Que se llama Kristen O no sé Como se pronuncia Y el dato que está ahí Esto se hizo para el Día de la Mujer El Día de la Mujer No se hizo para el Día de la Mujer No se hizo para el Día de la Mujer No se hizo para el Día de la Mujer No se hizo para el Día de la Mujer Es una internacional La noche anterior El 7 de la noche Lo instalaron Y como marcamos ahí Fue instalada Sin permiso previo Este es un primer dato ¿No? Se instaló sin permiso previo ¿Qué más? Kristen Por otro lado Lo que ella expresaba Cuando el Día de la Mujer Ella decía ¿Qué quiero transmitir con esto? Bueno Potenciar la próxima generación De mujeres líderes Etcétera Pero Tuvo una Digamos Un efecto colateral Y el efecto colateral Tiene que ver con otro punto Que está bueno Que A la hora de empezar La activación Tengamos en cuenta Que es que la empresa Este Para La marca Para la que fue hecha Esta activación Fue criticada Porque solo 5 mujeres En un equipo De 28 clientes Entonces Estaba haciendo una activación Pareciente a un propósito de marca Que no tenía tal vez Un correlato tan Firme Con la marca Con la que estaba Oficiando Este momento Y también Otro que estaba en Estados Unidos Es el autor De este toro Y tiene algo en común Con La Nena Sin Miedo Que es lo que marcamos ahí Que es que también Lo ubicó Sin decir nada Un poco antes En 1989 Entonces Arturo dijo Pará Estás resignificando Mi obra Este era un toro Que era positivo Que era entusiasta Que era un toro Que nos iba A potenciar A nosotros Crearnos en el mercado financiero Y de repente Al ponerle Una nena Que le hace frente Resignifica la obra Dos activaciones Una con el punto de partida De un artista Y el otro con el punto de partida De una agencia De una marca Que terminaron en esto Terminaron en esto El toro estaba En el punto A Y lo llevaron Al punto B Al final de la calle Broadway Entonces lo separaron Entonces la nena Dejó de tener La relevancia Que tenía frente al toro Pero tampoco la dejaron ahí A la nena Y la llevaron enfrente A la bolsa De Estados Unidos La primera conclusión Bueno después Es un dato anecdótico La compañía de seguros Estuvo en juicio Con la artista Porque la artista Empezó a hacer Le pidieron réplicas Para otras partes del mundo Por ejemplo El parlemento De Noruega Pero este No es lo importante Lo importante Es el punto uno No voy a hablar mucho O sí Voy a hablar mucho por ahí Pero son tres puntos nada más Los otros puntos Son más cortos El primer punto Que tiene que ver Con lo que nos convoca Es que Las dos Tanto el toro Como la nena Que hubieran dos puntos De partida distintos Uno comercial Y uno artístico Pero las dos Fueron Se fueron emplazadas De manera ilegal En la ciudad de Estados Unidos Probablemente Si la sida No es en estado buena No estarían Proyectadas en el obisque En el planetario Y no seguirían Vidas en la ciudad El punto Número dos Mientras tanto En otras partes del mundo Se presentaban Activaciones Que no se activaban Y Esto tiene que ver Con El vínculo Que existe Entre las agencias De publicidad Y los anunciantes Como decía antes Al principio La tienda De la gráfica De la común Es como estas comidas Que se hacen Desayunaría A la gente Liviano Me parece Genial Entonces Vino la pregunta De quien Es muy bueno El desayunariliano Casi crema En los vehículos Se va a poder hacer Bueno Y ahí lo que pasa Siempre al lado De la agencia Lo hablamos en producción Y volvemos a ver Cosa que no pasa Entonces el punto Dos Que quería traer Este es el dos de tres Lo termino El punto dos de tres Es que más allá Que muchas activaciones Si se materializaron Con la ciudad De Buenos Aires Hay muchas Activaciones Que quedaron Y mueren En un PPT Porque no sabemos A qué llamar O por dónde empezar Y ahí vamos Y ahí vamos vinculando El punto dos Con el motivo Que nos convoca Alcalentaria Bueno Mientras tanto en otros países Una ciudad Que está muy cerca De París Y compite Turísticamente con París Y ellos dicen También con Londres Y París y Londres La verdad que son Dos emblemas Del turismo Y no así Bruselas Parece Ellos lo dicen No yo Entonces Dijeron ¿Qué podemos hacer Nosotros En la vía pública? ¿Qué tenemos de bueno Nosotros? Y dijimos Nosotros tenemos La calidez La calidad De nuestra gente Entonces lo que hicieron Fue esto Es un ejemplo De una habitación Comercialista buena Es gente común Gente de la calle Que va pasando por ahí Como somos toda buena gente Vamos a hacer Esta estructura Que pareciera Sostener un monumento Vamos a entrar A gente Que se mete En esa cabina roja Y La vamos a A flotear Con cámaras De diferentes Sería un 360 Como medio De todo esto Y eso después Lo vamos a proyectar En unas telas Antes lo vamos a pasar Por un par de filtros Entonces sería un photoshop Pero No sé Que problema será Pero le va quitando Capas Textura Y de otra forma De esto Entonces Esto lo hizo Una empresa de trenes Para tratar que la gente Vaya A bruceras Y allí Bueno No tendremos la torre Pero tenemos buena gente Avanzamos Una activación Esto también es muy importante Para todos Que todos lo sabemos Como le pasó A la chica Que enfrentaba el toro Entre lo que uno hace Y lo que dice Tiene que haber cierta coherencia Si no le son Como cualquier mensaje Este caso No se puede hacer acá Pero me pareció muy bueno En un encance Este año No lo voy a poner entero Este caso Tiene que ver Con Los Envases Y tales cosas De plástico Que caigan al mar Entonces Eso ocurrió En la gente Corona ¿Ves? ¿Puedo tener un poquito de volumen? Me ha dado todo Son pescadores Nosotros en cambio Le devolvemos pastura Esta enorme cantidad de plástico Afecta La marina Y las habilidades Y las habilidades Que se formaron Para mantener el pecho Corona Has sido asociada Con la vida Y su preservación Esta vez Decidimos A tomar nuestro compromiso En la lucha Corona Convoca Su campeonato De pesca De plástico Esta es la idea Hace un campeonato De pesca De plástico Y el campeonato De pesca De plástico Concibe Y hace Que Por esos días Los pescadores De muchos países Del mundo Corona Les paga Por kilo De plástico Lo mismo Y cobrarían Por kilo De pescado Es una idea genial Brillante Entonces Todos los pescadores En esos días Salieron en diferentes Partes del mundo Como los que están ahí A pescar plástico En lugar de peces Porque iban a Con un esfuerzo Casi similar Iban a poder tener Un rédito Y de paso al planeta Y van a estar un poco Más libres De plástico abandonado En los mares Y paso Una activación También puede partir De una vía pública O de algunos activos Esta es una mezcla Esto lo hizo Adidas Adidas Este es el pecho Adidas detecta Que el 32% De las mujeres Tiene cierta vergüenza Exponerse De traje de baño Entonces lo que Decía hacer Es una vía pública Que al final Es una instalación Casi en una playa Al filmarlo de frente Al filmarlo de frente A la verdad Hacen como una pecera Con formato de vía pública Que es esto Ponen una cámara Y los trimean A diferentes Vía públicas Leads Este Del mundo Entonces Bueno vamos a ver un poquito Arman esto Le llaman Vía pública Personas de que esto Por ejemplo acá De que esto estaba pasando Bien Una activación También da lugar A que muchas bancas Cuenten un beneficio De producto Esto Bueno Pero va medio rápido Hasta lo más tradicional Es una estación de subte La Playstation Mobile Yo no sé el nombre Es un aparatito así No jugó a la Play Pero Se puede poner Aquí a parte del mundo Por ejemplo En el subte Entonces Los de Play Hicieron esto Y ya Les siento Lo que les muestro Y ya Si te la regola Un poquito No me dicen Nada Tenía una estación de subte Como se fue Una cancha Cusieron las botacas Pero además Sumaron esto Lo que parece interesante Fueron los jugadores De fútbol Entre la gente Mezclada O sea Entrar en calor Entrenar Y nada Hacían estas cosas Y la gente Sacaba fotos Y bueno Y así El concepto está bien Que es que Pueden jugar A la Play En diferentes lugares O en cualquier Una estación de subte El rol de la mujer O asociar una marca Bimplanetaria En este lugar Y vincularla con Lo que pasa en el planeta Etcétera O asociarlo a la usina Que tiene que ver Con el arte Con los chicos O con la música Por ejemplo Podríamos salir Con una nota Que ya vuelven Los animales al ecoparque Y en realidad Los podríamos traer Este De más Como si fueran Los Pokémon Que escaneaban Un código Un código En el ecoparque Y cuando vos haces así Ves al pingüino Que estuvo en el ecoparque En el zoológico Y que ahora Y ahí te dirá Este es el pingüino Tal Y ahora viene La península de Valdez No está acá Porque esto ya no es un zoológico Es un ecoparque O podríamos convocar O podríamos convocar Para que la gente Vaya y lleve Sus botellas Al ecoparque Y convocar Al pista Con barba Minujín Para que con esas botellas Haga Diferentes animales Y esos animales Estarían ahí Pero no estarían ahí Y esos animales Botellas Se formarían después En material reciclable O En la semana del orgullo Pensábamos cosas así Como que por ejemplo Pepsi y Coca Podrían bajar la guardia Por ejemplo Marcas antagónicas Y decir que la diversidad También nos une Que uno puede Por ejemplo Un stand donde Te venden Coca Y te venden Pepsi Al mismo precio O se elijas cuál tomar Pedro te la den En un único vaso Y en el único vaso Conviva las dos marcas Del otro lado Podría estar al revés Pepsi y Coca Pero no nadie se ofenda O acá mismo En un lugar Donde venimos A ver estrellas Y las estrellas son No sabemos nunca Cuál está viva Y cuál se murió Cuál se apagó Y cuál está encendida Podríamos ver A ver estrellas Podríamos venir A ver estrellas Como Mercedes Sosa Como Cerati A que sigan brillando Con su música Como gracias Las estrellas Que no sabemos Si están o no están Y todo esto Por supuesto Esta es una novedad Antes lo que pasaba En la calle En la valle Solamente Nos entregaba Se entregaba La gente que pasaba Por la calle En la valle O de lo que pasa Nos atrasnaba Nos entregaba Todo el mundo Porque enseguida Estamos todos Cubriéndolo Y levantándolo Para subirlo A las redes Bueno Punto 1 Y repaso No sabemos cuál es El programa Ni la ley De patrocinios En Estados Unidos Pero al momento Tampoco sabíamos O sabemos Cuál es la ley De Buenos Aires Y cuando conocemos Las leyes Podemos actuar Conviven convivencia Y hacer cosas El punto 2 No sabemos Por dónde empezar A averiguar Como lo de Casancrem Ahora vamos a poder Saber por dónde Empezar a averiguar Y el punto 3 Un propósito De una marca Fue vincularse Al espíritu De un activo Como los que habíamos Recién O no Y lo último Que voy a decir No sé por qué Pero muchas personas Se sacan fotos Haciendo como que Sostienen algo Que no sostienen Entonces dije Bueno Me acordé Cuando vine Hace 40 años Y si mi hermana Y yo en el tren Decíamos que Este es un exprimidor Podríamos proyectar Una naranja Decir a la gente Que ponga la mano Arriba Y que esto es un exprimidor Fue nuestra primera experiencia Junto al equipo De patrocinio Llevamos una cámara 360 al predio Y esto No solo nos dio Visibilidad de marca Sino también Nos dio la posibilidad De que los vecinos Puedan vivir La experiencia allí Creo que esto es una Excelente oportunidad De que las marcas Y la ciudad Donde las marcas estamos Trabajemos en conjunto Lo interesante De esta propuesta Es que podemos Generar actividades Desde un lugar Totalmente genuino La experiencia Que nos llevamos Como equipo de trabajo Fue que en esos dos días Logramos Una conexión Con los vecinos Que no habíamos logrado Con otras actividades Nos encanta trabajar Con un plan Pero nos gusta improvisar Entonces Para el próximo año Y para lo que queda De este Tenemos calendarizados Todos los eventos Y todo lo que puede pasar En la ciudad de Buenos Aires ¿Para qué? Para ponerlo a disposición De ustedes Y que ustedes piensen Que les gustaría hacer En estos activos Para que trabajen Con gente creativa Como Julián Y bueno Ahí le pasó el chivo Porque la verdad Es un número uno O con las agencias Que ustedes trabajen O con su departamento De marketing Para crear Lo que se viene En Ciudad Margente Estuvo impresionante Como les dije Tres días Lleno de jóvenes Lleno de gente A escuchar nuevos artistas Esto es lo que sucedió Durante octubre Se viene la semana El orgullo Me imagino Que ahí van a querer Participar todos Así que Buenísimo Flor les va a contar Un poquito más Lo que se viene De ahora en más Estamos nosotros Como equipo Y está todo el equipo Que trabaja con Flor ¿Para qué? Para que trabajen Con ustedes Y peloten estas ideas Estas ideas Y poder llevarlas A la realidad Cuanto más creativas Sean Más ganamos todos Así que muchas gracias Teatro Colón Que más decir Teatro Colón Más de 400.000 personas Tiene todo el año Programación Tiene más de 128 Programas Que se generan Todo el año Y un target También muy variado De gente Y con ganas Que suman Muchos Procinadores Tentarios de allá Donde estamos La ciencia La educación Más de 250.000 personas Pasan por acá Tienen programación Todo el tiempo Es muy buscado También por las empresas Para eventos Como este Imagino que acá Todos irán con ganas De volver a hacer Un evento En este lugar Es increíble Porque nos da Esta posibilidad De hacer presentaciones Acá en el domo Pátina de Vino Pátina de Vino Diciembre Fíjense Las empresas De golosinas Las empresas Que hacen juguetes Más de 400.000 personas También A lo largo De todo el mes Pasan por este espacio Buenos Aires También Buenos Aires Tiene más o menos Unas 100.000 personas Que pasan aproximadamente Bueno Estábamos en diciembre Ya con la Navidad Y llegamos a enero Estamos llegando con el calor Y llegamos a Vea Playa Vea Playa Tenemos dos meses Enero y febrero Con más de 500.000 personas Que pasan por este lugar FIBA FIBA Más de 100.000 Son 180.000 personas Traducionadamente También Y Por supuesto En estos dos espacios En lo que es enero Y febrero Marzo Porque el FIBA Es en marzo Específicamente Atratamos temas De inclusión Música Diversidad Cultura Entretenimiento Vamos a Vea Tango Con más de 600.000 personas También En septiembre Y febrero Las colectividades Ya tienen Una duración Que es muy larga Durante todo el año Las diferentes colectividades Van haciendo Su fiesta En el cual pusimos Los insumos Para que se lleve A cabo el mismo Las parrillas Las proleteras Cuchillos Tablas Y bueno Sentimos como que Pusimos la cancha Para que se juegue el partido Pusimos las parrillas Para que se haga el azar Nosotros conocimos El patrocinio De Vea Porque una persona Que trabajaba dentro Desde la casa Hasta su lugar de trabajo Pasaba todo el tiempo Por uno de nuestros locales Que Particularmente queda En Avenida Libertador En Ciudad Autónoma De Buenos Aires Enfrente al Club Defensores De Verano También está el Club Ciudad Me parece Y Nos contactaron Para formar Parte de este proyecto Un mes antes Un mes y medio Antes del evento mismo Y bueno Tuvimos que programar Toda la fabricación Como lo que dieran Gastronomía Y la cantidad De insumos Y demás Así que Por ese lado Estuvo bastante divertido También Lo que buscábamos nosotros Era masividad Justamente con este programa Llegar a mucho público Que no estábamos Teniendo conocimiento Y yo creo que se logró Está bueno Este tipo de programas Porque El gobierno Le mete mucho Empuje y comunicación Es atractivo Para las empresas Por la masividad Que conseguís Cuando te metés En un programa De este tipo Con el empuje Que tiene el gobierno Para alcanzar Este tipo de acciones Que ayuden a impulsar marcas Y activos Que van a poner su marca La verdad que tenemos Un montón de cosas Para ofrecerles La forma en que trabajamos Como ya se lo dijimos Se nos van a estar llamando A todos ustedes Nosotros hacemos El primer match Y creemos Que hay empresas Que tienen un fin Particular Con un activo En sí Pero igualmente Nosotros estamos siempre Disponibles Para ir peloteando ideas Con ustedes Y nos vayan también Diciendo Que es lo que quisieran hacer Así que trabajamos De esta doble vía Para ir relacionándonos Con las empresas Y con las agencias De marketing Y de media Algunos ejemplos más Ibai Por ejemplo Las costas saludables Parecen impresionantes Están localizadas En lugares estratégicos De la ciudad Son avenidas Y arterias Muy importantes Pasan muchísima gente Por ahí Y todo vinculado A puntos verdes Y al deporte Y a sustentabilidad Que son Un montón Lo mío va a ser bastante breve hacerles una pregunta levante la mano quien comió hoy levante la mano quien comió hoy bueno todos los días en la ciudad de Buenos Aires se comen 15 millones de platos en promedio gastronómica de Latinoamérica y tenemos una serie de acciones que venimos investigando acerca de los hábitos de ustedes que hoy se acercaron hasta el Planetario no solamente para escucharnos sino también para que podamos conocernos también aprovecho y metemos el atrevimiento decir hace mucho de venir al Planetario y la verdad que siento que volví a la escuela por un ratito espero que a ustedes también haya pasado algo similar porque la verdad se siente muy lindo dejando ahora el momento de nostalgia al lado contarles un poco cuál fue nuestra experiencia con lo que es Patrocínio como pueden ver ahí arriba en la galaxia tienen la imagen de uno de los 12 polideportivos que están a cargo de la Secretaría de Deportes la cantidad de vecinos, de usuarios que pasan durante por mes es un promedio de 200.000 personas con lo cual tenemos un tráfico de vecinos que es importante espectacular el evento básicamente quiere hacer formal lo informal o lo que a veces queríamos hacer en ideas que tenemos la gente que trabaja en publicidad marketing qué sé yo de ideas locas de hacer de activaciones de acciones en vía pública o en algunos lugares hacerlo más como formal ¿no? nada eso es más o menos patrocinio bonito el evento y muy buena la intención bueno supongo que se entendió no hay mucho más para agregar cualquier consulta pueden dejarlos acá en los comentarios y vean los otros videos ¿no? porfa gracias gracias